El tiempo es para usted. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, entonces nosotros solemos tener cursos corporativos, pero en esta ocasión hicimos una excepción y se está abriendo a todos los agremiados de Guatemala, entonces queda de nuevo la invitación para que participen y también para que participen el día de hoy en el chat. Yo voy a estar atento al chat tanto de Facebook como de YouTube para que puedan colocar sus preguntas y comentarios, porque el enfoque de la sesión del día de hoy es que vamos a revisar qué evolución ha habido desde Java 8 hasta Java 17, cómo se hace Java y por qué es importante actualizar sus versiones de Java y que ustedes puedan colocar todas sus dudas al respecto. ¿Será que Java es pagado? ¿Será que es libre? ¿Será que todavía de dónde vienen este montón de compilaciones? ¿Por qué Microsoft tiene un Java? ¿Por qué Amazon tiene un Java? El día para resolver todas estas dudas es el día de hoy, entonces vamos allá. Ok, la agenda para el día de hoy es que vamos a hacer un recorrido de que entendamos qué es Java y sobre todo cómo se fabrica la máquina virtual de Java. Segundo, pues vamos a hacer un panorama general de qué es lo que ha cambiado y qué cosas considero yo y mucha gente más que hacen que Java 17 sea una actualización que valga la pena desde Java 8. Les voy a explicar por qué específicamente Java 8 y vamos a ir recorriendo algunos puntos importantes. Ahora bien, aquí estamos hablando de 7 años de desarrollo de la máquina virtual de Java. Si no estaban conscientes de ello, Java 8 salió aproximadamente hace 7 años, entonces acababa de perder Brasil con Alemania 7 a 1. Ese año salió Java 8 y aunque es una versión buena, pues vale la pena siempre preguntarnos, ¿Será que es lo correcto iniciar un proyecto con Java 8 al día de hoy? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué necesito para actualizar mis proyectos actuales? ¿Y por qué me debería de cambiar? Entonces, ese es el enfoque de la sesión del día de hoy y de nuevo, coloquen todas sus preguntas que las vamos a estar respondiendo durante la charla. Ok, para entender por qué necesitamos actualizar Java, una de las cosas importantes es entender cómo se hace Java. Y esto es algo que hemos hablado en otros webinars, pero Java para empezar es una marca y es un nombre propio que identifica tres cosas. El lenguaje de programación de Java, la máquina virtual de Java, o sea el motor donde se ejecutan las aplicaciones y las bibliotecas o APIs como por ejemplo Swing, AWT, colecciones, manipulación, 3D, etc. ¿Qué hacen que nosotros no tengamos que escribir el mismo código constantemente? A esas tres cosas se les conoce como el conjunto de la plataforma Java y cuando sale una nueva versión de Java al mercado vienen actualizaciones en los tres niveles. Entonces, aunque las que más resaltan y vamos a ver con más dedicación el día de hoy son el lenguaje, sepan que hay mejoras a nivel de máquina virtual y mejoras a nivel de biblioteca que de hecho también ayudan a la ejecución de programas en Kotlin, en Scala, en Closure, en JavaScript a través de GraalVM. Entonces, es un ecosistema bastante importante en la ingeniería de software. Ahora bien, Java es un software que utilizan empresas muy grandes. En Guatemala tenemos por ejemplo que la superintendencia de administración tributaria usa Java. Tenemos que por ejemplo hay startups que yo sé que utilizan Kotlin, que utilizan Java. Por ejemplo, si ustedes ven en las posiciones, gente por ejemplo de Helker.com ha solicitado programadores en Kotlin. Nuestros amigos de Telus, nuestros amigos de Paypal. En general hay un montón de gente utilizando Java. La bolsa de valores de Nueva York, la bolsa de valores de Londres. Entonces, es un lenguaje de programación que está muy difundido. Y no se puede cambiar a la ligera porque si algo entra a Java, impactan directamente la vida de millones de desarrolladores a nivel mundial. Entonces, Java se actualiza a través de cuatro mecanismos. Si ustedes quieren colaborar con Java o su empresa quiere colaborar con Java, existen cuatro cosas que tienen que saber. Porque Java, a pesar de que es un proyecto de software libre, sí es un proyecto bastante ordenado. El primero es el Java Community Process, que es un foro de discusión. Si ustedes se dirigen al website del jcp.org, que pueden encontrar, y lo voy a mostrar ahora en pantalla. Aquí van a encontrar diversas discusiones de nuevas características que podríamos encontrar en Java. Antes de que Java fuera software libre, la verdad el jcp era más activo. Porque todo cambio que entraba a Java propuesto por un tercero y no por Sun Microsystems, se hacía a través del jcp. Entonces, cosas como por ejemplo, la API de fecha y hora, la API de estandarización de manejo de cantidades monetarias, las APIs de Java EE, y en general muchas APIs que no fueron creadas por Sun y Oracle, sino fueron creadas por la comunidad Java, se crearon a partir del Java Community Process. Y el Java Community Process utiliza un mecanismo denominado JSR. Entonces, los JSR son estándares o especificaciones de cómo se va a crear cierta tecnología en Java, para que diversos fabricantes o incluso la máquina virtual de Java los implementen. Por eso es que Java es bastante ordenado como lenguaje de programación, y en una especificación JSR pueden participar un montón de empresas, no solamente Oracle. Acá encontramos, por ejemplo, de las viejitas, ha participado gente de Adobe Systems, BA Systems, participó Borland, Macromedia, Oracle, Sybase, incluso empresas que ya no existen al día de hoy, participaron proponiendo JSR. Entonces, el Java Community Process y los JSR son un mecanismo. Sin embargo, si ustedes trabajaran para Oracle, o trabajan para una empresa que tiene un involucramiento alto en la máquina virtual de Java, entiéndase Red Hat, IBM, Google, Microsoft, y todos los contribuyentes a Java, tienen un segundo mecanismo, que son los JEPs. Y al día de hoy, las nuevas características de Java, generalmente se hacen a través de un JEP. Por ejemplo, un JEP se ve así. En su momento, la característica más importante que se tuvo en Java 8, fue el soporte a expresiones Lambda y Virtual Extension Methods, que fue parte de los fundamentos para soportar programación funcional en Java. En algún momento, alguien la tuvo que proponer, y noten que el hecho de que Java tuviera expresiones Lambda, fue algo que llevó aproximadamente cuatro años en desarrollo. Se creó en el año 2011, y fue actualizado hasta durante mucho tiempo, y la última actualización fue en el año 2015. Se entregó en Java 8, y puede tener otros JSR relacionados. Entonces, cuando alguien quiere colocar una nueva característica en Java, aunque podría tomar el código, programarlo, y eventualmente decir, yo tengo un Java que sí soporta corrutinas, por ejemplo, que es algo que hace Alibaba, en general, cuando se quiere colocar en Java, se hace a través de un JEP. Entonces, un JEP es esta figura, o proceso, si lo quieren ver así, donde se introducen nuevas características en Java. Entonces, lo que nosotros recibimos cada vez que actualizamos Java, son JEPs nuevos, JEPs que se entregaron, JEPs que diversas empresas, o diversos programadores, programadores propusieron a la máquina virtual de Java, lo aceptaron, tenían la calidad técnica adecuada, porque recuerden que no se puede quebrar hacia atrás el software, y en general es un proceso bien ordenado, y que durante 26 años ha garantizado que Java, pues, funcione como uno de los lenguajes de programación más importantes. Entonces, ¿qué es una máquina virtual de Java? Si ustedes combinan todos los JEPs, que son del JCP, y los JSRs, que son estas especificaciones de la JVM, ustedes pueden venir y decir, voy a hacer la máquina virtual de Víctor Orozco, voy a hacer la máquina virtual del Colegio de Ingenieros de Guatemala, pero para ganarse el derecho a usar la marca Java y la tacita, o sea, no cualquiera puede utilizar ese logotip, su máquina virtual de Java tiene que pasar una serie de test, y estos test por sí solos son bien completos, es el Java Test Compatibility Kit. Eventualmente, han habido un montón de empresas que han hecho sus propias versiones de Java, por ejemplo, HP hizo la suya para su sistema Unix, IBM sigue haciendo la suya para sus sistemas AIX, eventualmente hay un montón de fabricantes, y si quieren tener el derecho a decir, yo soy una máquina virtual compatible con Java, tienen que pasar sí o sí estos test. Las máquinas virtuales son la compilación, pero el derecho a llamarse Java Virtual Machine, sólo lo ganan si pasan estos test. Para pasarlos, tienen que pagarle a Oracle, porque ahí sí él es el dueño de la marca, o llegar a algún acuerdo. Hay comunidades que llegan a acuerdos con Oracle, y acceden a estos test sin ningún costo. Entonces, al día de hoy, en Java 17, nosotros tenemos un fenómeno, que hay diversas empresas produciendo su propia versión de máquina virtual de Java, y esto se debe a dos cosas. Cada empresa puede tener necesidades diferentes, y número dos, cada empresa decide si va a lanzar un negocio de soporte, va a tener un negocio de un Java libre, pero en general, la mayoría son compilaciones de un proyecto denominado OpenJDK. Anteriormente, la gente identificaba al Java de Oracle como el bueno, y OpenJDK como el libre, el que usan los linuxeros, pero al día de hoy, OpenJDK es la base de todo. OpenJDK lo compila Oracle, Red Hat, Amazon, Azul, y eventualmente un montón de empresas. Por ejemplo, acá, que yo tengo el sitio de Fuji, tenemos las distribuciones de Java 11, que fueron populares, como por ejemplo, Azul Systems, Amazon tiene su propia versión de Java, Alibaba, que son el mayor e-commerce de China, Bellsoft, Microsoft, Microsoft tiene su propia compilación de Java, lo cual es bien raro, Oracle, Red Hat, y Zap incluso, si ustedes utilizan el servidor de aplicaciones de Zap, que es NetWeaver, tienen que utilizar la máquina virtual de Zap. ¿Qué gano yo con todo esto? Si yo necesito soporte de Oracle, puedo pagarle el soporte, ya sea de la máquina virtual de Java, o utilizando un servidor soportado. Si yo necesito utilizar Zap, yo le puedo pagar el soporte a Zap, y ya va incluido, por ejemplo, el uso de la máquina virtual. El TCK, o el Java Compatibility Kit, me da la garantía, de que mi código escrito, en una máquina virtual de Java, una vez compilado hacia Bytecode, va a correr, en cualquier máquina virtual, que haya pasado el TCK. Y si lo ven en esta gráfica, todos a excepción de Adopt OpenJDK, pasaron el TCK, lo que implica que, si yo escribo código para azul, este va a correr en OpenJDK. Bueno, entonces, a lo que venimos, aquí básicamente necesitamos saber dos cosas. Java es un proyecto de software libre, y para actualizarse, existen dos caminos, el JCP, y los JEPs, o Java Enhantment Proposals. Lo que vamos a ver el día de hoy, en su mayoría, son JEPs, porque son los mecanismos, que afectan directamente, a la máquina virtual de Java. Un JSR, en el pasado, eventualmente, se convertía en un JEP, pero al día de hoy, por lo menos lo que yo he visto, los JEPs, en su mayoría, son los que, definen las características, que va a venir, en una nueva versión de Java. Entonces, acá valdría la pena preguntarse, pero, ¿esto cómo aplica a Guatemala? La verdad es que, recientemente, el grupo usuario Java de Guatemala, hizo una encuesta, de cuál era la versión de Java, más utilizada, en Guatemala. Esa la pueden encontrar, en la siguiente URL, y yo la tengo acá, en pantalla. Esta encuesta, tuvo una muestra, de 107 participantes, de diversas edades, y de distintos años, de experiencia en Java, donde se tuvieron, algunas conclusiones, pero la conclusión, más importante, para esta charla, es que, la mayoría de gente, se encuentra actualmente, en Java 8. Entonces, en perspectiva, habían por lo menos, 79 personas, en Java 8, habían, 56 en Java 11, algunos, están empezando, con Java 17, y todavía, hay mucha gente, que se encuentra, en Java 7. Entonces, una cosa, es lo que el mundo, cree que es ideal, y otra cosa, es lo que realmente, nosotros vemos, tenemos en la calle, al día de hoy, como consultor, y como profesor, yo he visto, todavía, muchas instalaciones, con Java 7, un montón de gente, opina, si funciona, no lo toques, porque se va a arruinar, pero, siempre vale la pena, preguntarnos, que ganaría yo, con pasar, por ejemplo, de Java 7, a Java 17, que estamos hablando, aproximadamente, de 12, 13 años, de una transición, entonces, es, 10 años, en informática, es un montón de tiempo, y algunas mejoras, deben haber, en el lenguaje, y en el ecosistema, recordándoles, que Java, tiene 26 años, ahora bien, de nuevo, en general, yo recibo, con cada versión, nueva de Java, mejoras en Java, el lenguaje de programación, mejoras de las bibliotecas, y mejoras de la máquina, virtual de Java, y estas mejoras, a su vez, pueden ser, de tres tipos, mejoras de tipo incubación, que sirven, para mostrar, a la comunidad, de desarrolladores, los planes, hacia futuro, y requieren, compilaciones especiales, de la máquina, virtual de Java, puede que sea, una característica, muy innovadora, que todavía, no se ha terminado, de definir, entonces, del Java tradicional, se saca una copia, y se programa, sobre esta copia, y directamente, en OpenJDK, ustedes pueden descargar, máquinas virtuales, en incubación, si una característica, sale de incubación, o entra directamente, a preview, lo que a nosotros, nos dice es, esta característica, ya está cimentada, ya tiene una definición, pero aún está sujeta, a ajustes, que podamos tener, respecto a la comunidad, y las características, preview, ya se incluyen, dentro de Java, entonces, con cada actualización, de Java, nosotros recibimos, una característica, preview, dos características, preview, y nos falta, una bandera, para que podamos, habilitarla, y si todo sale bien, con la característica, la comunidad, la adopta, esa característica, se vuelve, definitiva, se acepta, en la máquina virtual, de Java, y una vez, entró como definitiva, es bien difícil, que salga de Java, hay APIs, que vienen, desde hace 26 años, y sinceramente, ahí se van a quedar, durante unos 20 años más, porque de nuevo, Java es un lenguaje, de programación, enfocado a empresas, lo que necesita, es estabilidad, y el código, que ustedes escribieron, en Java 6, seguramente, todavía va a compilar, en Java 17, esa compatibilidad, hacia atrás, es lo que le gusta mucho, a las empresas, obviamente, hay consideraciones técnicas, pero en principio, todo código, compilado, desde Java 4, por ejemplo, puede correr, en Java 17, ahora bien, cuáles son entonces, las mejoras, que resaltan, partiendo entonces, de la base, de la versión de Java, que más gente utiliza, en Guatemala, yo acá tengo, un resumen, de qué cosas han cambiado, desde Java 8, y se consideran importantes, estas son las que vamos, a discutir brevemente, durante esta presentación, y de nuevo, lo que les pido, es que coloquen, sus preguntas, comentarios, o sugerencias, para que yo pueda, detenerme, en el momento apropiado, y podamos discutir, pues qué es lo que está pasando, con Java, ok, entonces, Java 9, resaltó por módulos, HTTP 2, Factory Methods, Java 10, por mejoras en el lenguaje, Java 11, más mejoras en el lenguaje, si ven yo acá, yo tengo un resumen, de mejoras, en el lenguaje, entonces, venimos, aprovechando, nuevas ideas, de programación, y al día de hoy, quien está en Java 8, y no planifica, irse a Java 17, pierde, por lo menos, unas 20, 30 mejoras, en el lenguaje, de programación, y a este, sumémosle, todo el montón, de mejoras, que han habido, en la máquina virtual, de Java, que me, ayudan a afirmar, con certeza, que el código, ejecutado, en Java 17, es mucho más rápido, que el código, ejecutado, por ejemplo, en Java 8, o en Java 7, entonces, vamos a revisar, alguno de estos, ok, la última versión, en el modelo tradicional, de lanzamiento, de Java, fue, Java 9, Java 9, tuvo la particularidad, que fragmentó, la máquina virtual, de Java, para los que están, familiarizados, con el Java antiguo, antes ustedes, para correr, un programa en Java, aunque el programa, fuera pequeñito, su máquina virtual, de Java, llevaba, todos los módulos, si hacían, una aplicación web, por ejemplo, aunque no lo necesitaran, Java, llevaba, todas las clases, para hacer aplicaciones, de escritorio, si hacían, una aplicación, de escritorio simple, igual Java, llevaba, todas las clases, y paquetes, y demás, para hacer aplicaciones web, entonces, el cambio, que más impactó, en Java 9, fue lo que se conoce, como Java modular, los arquitectos, de la máquina virtual, de Java, tuvieron la visión, de que en algún momento, Java, iba a servir, para empacar en Docker, o para empacar, para entornos en Kubernetes, entonces, al día de hoy, si ustedes usan, por lo menos, Java 9, ya no necesitan, incluir, toda la máquina virtual, de Java, en un contenedor, pueden incluir, solo partes, de la misma, que sean útiles, para su aplicación, que otras cosas, vinieron, lo primero, es que tenemos, un intérprete, de JShell, entonces, este intérprete, disponible, para todos los sistemas operativos, tiene la particularidad, que les permite, escribir, ejemplos rápidos, de código fuente, entonces, funciona como un entorno, REPL, o READ EVAL PRINT LOOP, que ustedes pueden venir, y programar directamente, en el REPL, algún código, que les parezca, interesante, por ejemplo, si yo abro una terminal, en este momento, podemos ver, que yo tengo, Java 11, seguramente, entonces, puedo programar, con, JEMP, que quiero, Java 17, entonces, ya tengo, Java 17, y si ejecuto, JShell, automáticamente, se lanza una shell, donde puedo probar, porciones de código, siempre y cuando, pues sepa, que estoy programando, con Java, por ejemplo, JShell, podemos decir, system.out.println, hola amigos, del streaming, del colegio de ingenieros, de Guatemala, si mi código está bien, de una vez, puedo probar la instrucción, por defecto, puedo utilizar, cualquier instrucción, Java legal, y cualquier instrucción, que no dependa, de una biblioteca externa, entonces, podría hacer cosas, como por ejemplo, una inferencia, de tipos local, y decir, system.out.println, a más 15, por ejemplo, y esto me da, un 25, entonces, es especialmente útil, para las personas, que están aprendiendo Java, o para personas, que quieren probar, una instrucción rápida, y no quieren, cargar un ID completo, cargar, por ejemplo, que escribir una clase, para snippets simples, o para pruebas simples, pues tienen JShell, desde Java 9, otra característica, interesante, que le sirve, sobre todo, a la gente, que hace testing, es que ahora, dentro de la máquina virtual, de Java, ya viene un cliente, a bajo nivel, HTTP 2, lo que implica, que sin utilizar, Apache, CXF, Yeti, o cualquier otra biblioteca, yo ya puedo hacer, requests, de una forma simple, a través de un patrón builder, con que conozca la URL, yo puedo entonces, venir y hacer, por ejemplo, una llamada, lápide Star Wars, cuál va a ser, el verbo HTTP, que se necesita, y de un solo la mando, podría procesar el JSON, podría procesar XML, eso ya es mi responsabilidad, pero, yo lo encuentro, especialmente útil, como cuando uno, hace test de integración, porque sin agregar, nada más, yo ya puedo, llamar directamente, desde HTTP, desde la máquina virtual, de Java, desde Java 9, ok, eso no los convence, esto fue lo que a mí, me convenció, originalmente, para saltar, de Java 8, a Java 11, de forma productiva, el lenguaje, ha mejorado, muchas críticas, que ustedes, se escuchan de Java, se dan, porque las personas, acompañan Java, pero no lo acompañan, su evolución, entonces, ven muchas características, en otros lenguajes, como por ejemplo, en Kotlin, o en Scala, cuando en realidad, desde hace bastantes años, ya existen en Java, por ejemplo, antes, si ustedes querían, declarar una colección, era una operación, de tres pasos, teníamos que declarar, la colección, agregar los eslabones, y si la queríamos, hacer inmutable, teníamos que utilizar, un modifiable set, la forma pro, de hacerlo, sinceramente, era una forma, un poco ilegible, donde utilizábamos, collections, un modifiable set, de una vez, creábamos la instancia, del hash set, y encima, teníamos que partir, desde un constructor, como ArraySizeList, al día de hoy, en las versiones, nuevas de Java, ustedes pueden crear, la colección, desde los métodos, de las colecciones, o como se les llama, formalmente, convenience, factory, methods, con esto, ustedes ahorran, un montón de código, y encima, ganan inmutabilidad, en sus colecciones, que es especialmente, importante, como cuando están programando, algoritmos de concurrencia, o programación funcional, entonces, estoy viendo varios, en el chat, comenten ahí, si alguna característica, les llama, especialmente, la atención, ahora bien, otra cosa, que es relativamente, pequeña, es que, las interfaces, anteriormente, tienen Java, únicamente, eran contratos, pero a partir, de Java 8, ya pueden tener, métodos, y a partir, de Java 9, ya pueden tener, métodos privados, que significa esto, acá por ejemplo, tengo una interfaz, denominada vehículo, que tiene un método, que va a existir, para cualquier instancia, de vehículo, siempre y cuando, no rompa reglas, como por ejemplo, no manipular, variables, de instancia, yo puedo agregarle, funcionalidad, directamente, a la interfaz, y asegurarme, que todos sus implementadores, ya lo tienen, y si es algo complejo, yo ya puedo, entonces, encapsular la lógica, en métodos privados, entonces, esto se puede hacer, desde Java 9, y uno que a mí me gusta mucho, es que por ejemplo, tenemos, Try With Resources, en Try With Resources, cuando ustedes utilizan, recursos peligrosos, desde el lenguaje de programación, Java, los obligaba, y los obliga, de hecho, a utilizar un Try Catch, por las cheques de exceptions, ahora bien, anteriormente, hubo una mejor, en Java 8, denominada Try With Resources, donde, automáticamente, un recurso peligroso, que ustedes vayan a abrir, se cierra, independientemente, si el bloque Try, finaliza con éxito, o con error, pero tenía un problema, no se podía utilizar, un recurso, previamente declarado, desde Java 9, ustedes ya lo pueden, declarar afuera de Try, porque les puede servir, en otro momento, y ya lo pueden utilizar, directamente, para que cuando, finalice este método, nosotros, tengamos la certeza, que por ejemplo, el archivo se cierra, ahora bien, por cuestión de tiempo, no les voy a mostrar todos, pero yo aquí tengo, algunos snippets, de código, que van a estar disponibles, en GitHub, y de hecho, podemos probar, algunas características, interesantes, por ejemplo, la que yo les acabo, de mencionar, que es, Try with Resources, yo la tengo programada, de la siguiente forma, este ya es un programa, completo, en este programa, completo, yo abro, un archivo, pero en lugar, de declararlo, directamente, en el Try with Resources, yo, lo declaré afuera, con esto, yo cargo, el Buffered Reader, y leo las líneas, que existen, en el programa, y puedo incluso, aprovechar, otras características, del lenguaje, como la inferencia local, y eventualmente, yo podría entonces, sin cerrar, explícitamente, el archivo, trabajar, entonces, yo estoy, dentro de, mi directorio, de ejemplos, Try with Resources, y vamos a configurar, el entorno, para utilizar, Java 17, entonces, sin compilarlo, porque esto es otra característica, que ya está incluido, en Java, yo puedo invocar, directamente, Java, y decir, yo quiero ejecutar, demo resources, punto Java, y vemos, que la salida, es que, leyó, a partir del archivo, langs.txt, que, adentro del archivo, venía, la cadena Java, y cerró, de una vez, el recurso, entonces, acá se encuentra Java, y, nosotros, ya estamos cargando, el archivo, podemos cambiar, esta línea de código, por SIG, por ejemplo, y sin compilar, yo puedo ejecutar, el código, directamente, Java 9, esto viene, desde hace rato, dentro del lenguaje, bueno, Java 9, fue una, una versión marcante, y lo más marcante, es que a partir de Java 9, ahora tenemos, versiones nuevas, de Java, cada seis meses, entonces, uno da un pestañazo, y ya vamos a ir, de pronto, en Java 21, ahora, ahora, similar, a otros lenguajes, de programación, vemos, mejoras incrementales, en el lenguaje, de programación, y queda, en nosotros, decidir, si nos quedamos, en una versión, de soporte extendido, o en una versión, que se actualice, cada seis meses, y de hecho, eso es una característica, que vamos a discutir, en este momento, a detalle, estos fueron, los cambios, en Java 10, noten, que hubieron cambios, en el lenguaje, cambios, en el proceso, se agregan, nuevos recolectores, de basura, nuevas herramientas, dentro de la máquina, virtual de Java, se actualizan, certificados SSL, que eso es algo, muy importante, por ejemplo, si usan certificados, basados en Let's Encrypt, y se actualizó, la frecuencia, con la que se lanza Java, una simple, si ustedes, declaran una variable, ya se puede inferir, el tipo de dato, ahora, ojo, que esto no es, un lenguaje dinámico, esto lo que es, es que, dependiendo, lo que se encuentre, del lado derecho, yo sé, que un 99, es un entero, si dijera, 99L, es un long, si dijera, 99.0, es un double, son valores, que se pueden inferir, si se puede inferir, de la forma, o de la firma, del método, ahora, ya no necesitan, colocar, el tipo de dato, pero no pueden, quebrar dos reglas, tienen que estar, dentro de un método, entonces, esto no aplica, a los tipos de datos, en clase, y número dos, no lo pueden, reasignar, porque, esta variable, ya quedó, como entero, si yo la intento, reasignar, como string, como por ejemplo, lo que tengo, en el comentario, esto ya no va, a funcionar, otro, que es un poco, más técnico, es, Application Class, Data Sharing, Application Class, Data Sharing, se hizo, con el objetivo, de que las aplicaciones, Java, arranquen rápido, en producción, acá, lo que yo tengo, son las líneas, de comando, de referencia, porque yo también, utilizo esta presentación, en cursos, pues más, más cortos, perdón, cursos, más extendidos, pero, que es lo que gana, con Application Class, Data Sharing, si en algún momento, ustedes han utilizado, Docker, o incluso, Kubernetes, una característica, que es importante, en Kubernetes, es que las aplicaciones, arranquen rápido, consuman menos memoria, y mueran rápido, porque igual, las van a estar, reiniciando, la propuesta, de Java, para que lo sigan, utilizando, dentro de Cloud Native, o una de las propuestas, es Application Class, Data Sharing, que tiene como objetivo, preanalizar, el código fuente, para que ya no se gaste, tiempo, de la máquina, virtual de Java, al momento, que lo lanzan, por ejemplo, si voy a preparar, un container, con Docker, en la compilación, yo puedo preparar, de una vez, el Application Class, Data Sharing, con mi código fuente, más el Class, Data Sharing, de la JVM, y en general, eso hace, que arranque, un poco más rápido, pero que tenga, un impacto grande, dentro del uso, de memoria, por ejemplo, yo aquí tengo, una captura de pantalla, de una aplicación, que arranque, sin Class, Data Sharing, y desde luego, tengo una aplicación, que arranque, con Data Sharing, bajé el consumo, de 45 a 12 MB, o lo que es lo mismo, la reduje, a un 25% de su original, los resultados, obviamente varían, pero con los nuevos, Runtimes, para Cloud Native, que van a colocar, en Amazon, en KS, en Oracle Cloud, en el servicio, de su preferencia, ahora se puede garantizar, que efectivamente, el microservicio, arranque un poco más rápido, pero que su consumo de memoria, por lo menos, cuando botea, sea menor, entonces, es parte de los esfuerzos, para que Java, sea Cloud Native, y son cosas, que no tienen, si están haciendo, microservicios, con Java 8, y por último, este, que yo les mencionaba, que fue, una polémica al inicio, pero al día de hoy, yo creo que fue, ventajoso, Java 8, fue la última versión, grande, de Java, anteriormente, bajo el proceso, de Sound Microsystems, y sobre todo, de Oracle, nosotros teníamos, lanzamientos de Java, más o menos, cada cuatro años, por ejemplo, Java 4, salió en 2002, Java 5, en 2004, Java 6, en 2007, aproximadamente, y acá pasó, un fenómeno importante, este gap, de cinco años, está acá, porque fue cuando, Oracle adquirió, a Sound Microsystems, entonces, Sound Microsystems, tenía problema, como todos sabemos, y a partir de acá, Oracle le metió recursos, y dijo, bueno, el mundo, ya cambió, la gente, quiere ver, características, rápido, en sus máquinas, virtuales de Java, démosle al mundo, lo que piden, entonces, en lugar de lanzar, y juntar características, cada cuatro o cinco años, ahora lanzan, cada seis meses, lo cual, es un poco irónico, si lo piensan, porque si vemos, el gráfico anterior, que les ha mostrado, anteriormente, nuevamente, la versión de Java, que más se usa, en Guatemala, es Java 8, no sé, hay muchas explicaciones, para eso, pero, a partir de Java 9, se aceleró, el lanzamiento, de versiones de Java, ahora bien, dentro de este esquema, de versiones, existen versiones, por lo menos, cada cuatro años, y se pretende, acortar, a cada dos años, versiones denominadas, como LTS, digámoslo así, hay veces, que la gente, que la gente, pide cosas, y que después, no sabe, qué hacer con ellas, la comunidad Java, pidió mucho tiempo, que se lanzaran rápido, características de Java, y a partir de Java 9, las recibe, cada seis meses, pero hay empresas, que, no, digámoslo así, es impensable, para ellos, que cada seis meses, van a estar actualizando, su infraestructura, o su máquina virtual, de Java, entonces, los participantes, en el proyecto, OpenJDK, entiéndase, Oracle, Red Hat, Amazon, y todas estas empresas, denominaron, algunas versiones, como LTS, y cada empresa, puede tener la decisión, de dar soporte, extendido, a sus LTS, por ejemplo, Java 11, que es la LTS anterior, va a tener soporte, por lo menos, hasta 2025, si no me equivoco, y por ejemplo, Java 17, que es la que acaba de salir, hace más o menos, un mes, va a tener soporte, hasta 2027, 2028, a menos de que se acorten, los ciclos de lanzamiento, entonces, el ecosistema de Java, es un ecosistema, ahora, de dos mundos, hay gente, que quiere recibir, características, súper rápido, cada seis meses, ahí lo tienen, hay gente, que quiere recibir, características, un poco más pausado, no nos da nuestro día a día, para actualizarnos, busquemos versiones, LTS, eso sí, noten que Java 8, LTS, ya se quedó sin soporte, este año, y si quieren el soporte extendido, tienen que pagarle a alguien, o usar una versión comunitaria, con soporte comunitario, acá por ejemplo, Wilmer pregunta, ¿se puede instalar frameworks, desde la shell? la respuesta es, sí y no, esta pregunta es interesante, entonces, me voy a detener, a responderla, jshell, como tal, no te acepta, el uso de frameworks, pero, eso que acabas de preguntar, alguien más, ya lo pensó, entonces, existe un proyecto, denominado, jbank, que permite, precisamente, hacer eso, que propones, entonces, en jbank, yo puedo crear, por ejemplo, un proyecto, que se va a ejecutar, directamente, por ejemplo, una línea de comandos, un script en Java, ahora si es el verdadero script Java, yo puedo crear, un script en jbank, y desde jbank, si ves hasta acá arriba, ellos ya pueden declarar, las dependencias, que quiere jbank, entonces, a través de jbank, yo puedo, colocar las dependencias, en mi archivo, y lanzarlo directamente, desde la línea de comandos, y eventualmente, que interactúe, con jshell, jshell, como tal, yo lo dejaría, como un recurso educativo, o de demostración, por otro lado, si querés, y tu necesidad, implica, que ejecutes Java, como scripts, y no como compilado, mi recomendación, sería, que vieras, el proyecto jbank, entonces, espero haber respondido, la pregunta con eso, es un proyecto muy bueno, y a mí me ha ayudado, con muchas cosas, que utilizo, bueno, llegamos entonces, a Java 11, después vamos a acelerar, un poco la marcha, porque si no, se va a ser muy aburrida, la presentación, Java 11, fue entonces, el primer LTS, bajo el nuevo modelo, por eso es que ustedes ven, que al menos en Guatemala, pero no creo, que diferente de Guatemala, sea lo mismo, es la segunda versión, más utilizada, frameworks, como Spring, servidores de aplicaciones, como Glassfish, JBoss, Oracle, WebLogic, ya tienen soporte, para Java 11, entonces, la excusa, es que ustedes, no se quieren actualizar, porque casi todos, los runtimes, ya tienen soporte, para Java 11, entonces, Java 11, se trató, como es el primer LTS, muchos dicen, que es un Java, un release de Java, que se trató, de estabilidad, y tuvieron cosas, bien importantes, número uno, se sacaron, de la JVM, los módulos, de Java E, y Corva, y ahora viven, de forma independiente, se actualizaron, algunas cosas, del lenguaje, como, local variable syntax, se estandarizó, el cliente HTTP, que vimos en Java 10, se mejoró, el soporte, para procesadores, ARM, entonces, el hecho, de que hoy, Java soporte, a la Apple M1, es porque, desde hace tiempo, se viene trabajando, en el soporte, a ARM, noten, que muchas características, vienen, desde años anteriores, y suelen ser útiles, hasta que alguien, las aproveche, que en este caso, Apple saltó, a los procesadores M1, con ARM, Java está listo, para ARM, desde Java 11, y se fue mejorando, su soporte, para que funcione bien, en Apple M1, entonces, otra característica, importante, fue la que yo les mostré, que ahora puedo lanzar, programas directamente, sin compilarlos, es útil, cuando están haciendo pruebas, y se marcó, como deprecated, el motor de JavaScript, por si no lo sabían, desde Java 8, nosotros podíamos, crear programas, en JavaScript, no Java, sino JavaScript, para la máquina virtual, de Java, pero no tuvo, mucho uso, entonces, Oracle, lo que hizo, fue que separó, esta parte, y ahora lo ofrece, como parte, de su soporte, premium, en otra implementación, diferente, que es a través, de Graal. VM, de hecho, ese fue el camino, que se nos dio, veamos entonces, cuáles fueron las mejoras, Java 11, sinceramente, no trajo muchas mejoras, en el lenguaje, pero algunas cositas, que sí hizo, es que así como, utilizamos inferencia de tipos, en el código fuente, ahora podemos utilizar, inferencia de tipos, en los argumentos, de las expresiones lambda, porque esto es importante, ahora yo ya puedo, colocar anotaciones, en los argumentos, de la expresión lambda, y como esto es un contrato, la interfaz existe, en algún lugar, y se está infiriendo, el tipo de, de forma correcta, es útil, por ejemplo, cuando ustedes hacen, programación reactiva, con Vertex, programación reactiva, con Aka y Lagoon, para la gente, que está acostumbrada, a Java EE, probablemente, no lo ven su día a día, o Spring, pero recuerden, que Java es un universo, entonces, hay diferentes estilos, y formas de programar, y hay gente, que le encuentra mucho uso, a que ahora haya, inferencia de tipos, en las expresiones lambda, entonces, acá por ejemplo, esto ya lo mostré, yo puedo lanzar directamente, desde la línea de comandos, sin compilar, es útil, cuando están aprendiendo, y esto nos lleva, a Java 12, nos detenemos, en una pregunta, es la pregunta de Guillermo, ¿qué versión de JDK, se puede considerar, que tiene el balance, de contenedor, de servidor, y Java? me gustaría, que extendieras un poco, tu pregunta, pero voy a tratar, de responderla, con lo que tengo ahorita, en general, lo que vas a ver, en las empresas, es que las empresas, optan por las versiones, LTS, a menos de que seas, una startup, o tengas el suficiente, músculo, para, mantenerte al día, con las versiones, de JDK, como Twitter, por ejemplo, que Twitter, tiene su propio equipo, de ingenieros, y por eso, no se cayó Twitter, a pesar de que, todos se pasaron, desde Facebook, porque corren la JVM, en general, las empresas, lo que te van a pedir, son las versiones, LTS, entonces, las empresas, al día de hoy, están pidiendo, que domines, Java 11, seguramente, Java 8, para aplicaciones legadas, y en 1 o 2 años, vamos a ver, que piden, Java 17, si está bajo tu control, yo te recomendaría, que igual, siempre estés explorando, versiones de JDK, porque, estos cambios, son acumulativos, estamos revisando, Java por Java, porque, todos estos cambios, ya están en Java 17, yo estoy ejecutando, todo con Java 17, y lo vamos a probar, en Java 17, pero, espero haber respondido, tu pregunta, acá Melber dice, saludos desde Costa Rica, saludos Melber, ahí, yo tengo un recuerdo, que di un curso con ellos, ellos les pueden dar fe, de cómo son los cursos de Academics, si necesitan preguntarle a alguien, pues, pregúntenle a Melber, por ahí, pero, ya vamos en Java 12, Java 12, de nuevo, trae mejoras, a nivel de JVM, a nivel de bibliotecas, y a nivel de lenguaje, a nivel de JVM, uno de los más importantes, es que Red Hat, contribuyó, con un Garbage Collector, denominado Shinandova, este es particularmente especial, para ofrecer, pausas, pequeñas, o incluso, no notables, con Hips, de mucho tamaño, entonces, si ustedes tienen, una aplicación financiera, que, está corriendo, con Kafka, con Camel, tienen un mega servidor, porque, qué sé yo, tiene muchos usuarios, este Garbage Collector, es paralelo, Shinandova, ya, desalió, del paso experimental, pero entró, en Java 12, se crearon, nuevos benchmarks, uno, que a mí me gusta mucho, y nos vamos a detener, son los Switch Expressions, y, como ARM, gracias al Raspberry, empezó a tener, popularidad, se integró, y ahora, todos los ports, de ARM, donde contribuyen, todas las empresas, viven, ya oficialmente, dentro de OpenJDK, ahora bien, vamos a ver entonces, Switch Expressions, Switch Expressions, es algo que probablemente, ustedes ya conocen, si en algún momento, han utilizado Kotlin, o Scala, pero funciona, más o menos así, en programación, está, bastante, separada, digámoslo así, el concepto, de qué es una instrucción, y qué es una expresión, una instrucción, como su nombre lo indica, es, parte de un algoritmo, que le dice a la computadora, lo que hay que hacer, la extensión, la expresión, por otro lado, es una instrucción, que se evalúa, y que siempre produce, un resultado, entonces, las expresiones aritméticas, los, las funciones, o por ejemplo, los, los operadores booleanos, son ejemplos, de expresiones, ahora bien, en el caso, de las expresiones switch, resulta ser, que muchos programadores, escribían switch, de esta forma, teníamos una variable, para almacenar el resultado, recorríamos, todas las ramas, del switch, y en el momento, que llegábamos, a la conclusión, que por ejemplo, en caso sea, Java, Scala, o Kotlin, asignábamos, la variable temporal, funciona así, pero no es elegante, y lo que estamos, o lo que nos hacía falta, es que el switch, produjera, un valor de retorno, y eso es, una switch expression, a partir de Java 12, que es donde vamos, ahora switch, también se puede escribir, como una expresión, lo que significa, que tiene valores, de retorno, que se pueden asignar, directamente, a una variable, acá por ejemplo, tengo, dos cases, en un case, se va a dar, static type, y en otro, dynamic type, y si ninguno, de estos dos, coincide, igual yo puedo, invocar al default, y si quiero ser, explícito, con cuál va a ser, el valor, que sale de la expresión, ejecuto un yield, este se los voy a mostrar, porque me parece, uno de los más interesantes, entonces vamos, a switch expressions, ok, no le pongan mucho, ojo a los, a las líneas, porque visual studio code, no se llevó bien, con mi Java 17, pero vean acá, yo recibo, un argumento, en el programa, y dependiendo, si el argumento, es Java, Scala o Kotlin, me va a imprimir, static type, si recibe, cualquier otra cosa, dice que probablemente, es Lisp, y si recibe, Groovy o JavaScript, dice, tipado dinámico, entonces lo vamos a probar, entonces yo entro, al directorio, de switch expressions, y en switch expressions, decimos, Java, demo switch, Java, vamos a ver, donde estoy, Java, demo switch, punto Java, entonces, para que no nos confundamos, que diga Kotlin, entonces, noten que, cuando se recibe Kotlin, en el argumento, el switch expressions, de una vez, lo ejecuta, y lo identifica, en el primer case, como el primer case, tiene un valor de retorno, el valor de retorno, es static type, se asigna a la variable, y de una vez, lo puedo imprimir, es un, digámoslo así, una característica, pequeñita, pero que hace, mucho más elegante, la programación, con Java, entonces, switch expressions, en 12 fue preview, pero el día de hoy, ya salió de preview, de incubación, y ya se encuentra, en Java 17, acá Jorge, una pregunta, que diferencia, tiene el open JDK, a los otros JDK, en que momento, ya hay que pagarle a Oracle, ok, vamos a detenernos acá, porque ya me esperaba, esta pregunta, la respuesta es, depende, al día de hoy, tenemos tres versiones, LTS de Java, que son donde generalmente, implica pago, Java 8, Java 11, y Java 17, Java 8, hace tiempo, que dejó de tener, soporte al público, y a partir de Java 8, 202, si pones Java 8, 202, o superior en producción, de Oracle, eso está sujeto, a pago, hacia Oracle, si pones Java 11, en producción, ahí no importa, eso está sujeto, a pago, ahora bien, Oracle, flexibilizó, la licencia, en JDK 17, entonces, esto pueden verlo, más a detalle, en los blogs de Oracle, pero con la salida, de Java 17, ahora hay un nuevo esquema, de licenciamiento, yo iba a hablar, más adelante de esto, pero me vale la pena, para responder la pregunta, Oracle, tiene unos términos, denominados ahora, de Oracle, no free terms and conditions, en los cuales, puedes poner tu código, en producción, si por ejemplo, tenés una aplicación, en Java, tenés una aplicación, en Spring, en Jakarta EE, y la pones, en un backend, que atiende al público, si querés, no le podés pagar a Oracle, si lo necesitas, pues le podés pagar, la mayor limitante, que tiene Java 17, es que no la podés incluir, dentro de tus ejecutables, entonces, no podrías, por ejemplo, crear un cliente de Torrent, y que de una vez, lleve Java, ahí si tendrías, que decirle a la gente, que descargue Java, directamente, desde Oracle.com, ahora, aquí hay que ver, la letra pequeña, yo no soy abogado, entonces, mi recomendación, es que, si querés, soporte de Oracle, podés ir directamente, a Oracle.com, licencias, y ver todos los términos, y hablar, pues, con la gente de compliance, que sería en inglés, o con la gente que ve, el cumplimiento de licencias, ¿qué diferencia hay? al día de hoy, todas las distros de Java, son compilaciones, de OpenJDK, para fines prácticos, la OpenJDK, de Amazon, es lo mismo, que Oracle JDK, y lo mismo, que por ejemplo, el Microsoft Build, de OpenJDK, Oracle, cuando cambió la licencia, hizo algo, que muchas veces, no se resalta, y es que, antes existía, un Java Premium, y un Java normal, Oracle liberó, todas las características, Premium de Java, y ya son Open Source, entonces, llegan a todas las distribuciones, ya es más, cuestión de contratos, y soporte, que necesites, por ejemplo, si utilizas, WebLogic, o utilizas Oracle Cloud, ahí ya viene incluido, el contrato de soporte, de Oracle, y quien da respuesta, a que tu máquina virtual, de Java falle, es Oracle, pero si por ejemplo, usas serverless, en Amazon, eso corre sobre Amazon Correcto, que es la máquina virtual, que Amazon compila, y a quien le tenés que reclamar, si algo sale mal, a nivel de JDK, es a Amazon, pero OpenJDK, es el proyecto, donde salen, todos estos derivados, más o menos, como las distribuciones Linux, acá Melber, dice, ¿cuál versión de JDK, es mejor para iniciar, el aprendizaje, de programación funcional? te va a funcionar, en todos, pero, por simplicidad, yo lo que les recomiendo, es ir a fullj.io, acá van a encontrar, entre otras cosas, las diferencias, que existen, entre todas las distribuciones, de Java, para todas las versiones, entonces, es algo bien útil, por ejemplo, para Java 17, en Java 17, al día de hoy, porque esto va a aumentar, ya hay compilación, de Azul Systems, Amazon, Oracle, por supuesto, Bellsoft, de Zap, e incluso Eclipse, Eclipse, tiene una máquina virtual, de Java, que es bastante popular, que se conoce, como Eclipse Temurin, mi recomendación, es si no necesitas, soporte empresarial, Temurin, es un buen punto, para empezar, con las máquinas virtuales, de Java, y de hecho, por eso es que me gustó, esta encuesta, al día de hoy, por lo menos, en Guatemala, Temurin, es la tercera, más utilizada, Guatemala utiliza, la Oracle JDK, la segunda, utiliza OpenJDK, en Linux, y la tercera, es que utiliza Temurin, que es parte de Adoptium, no tengo, ninguna recomendación, en particular, pero creo que tiene, una comunidad fuerte, atrás de ella, pero cualquier, el código, te va a funcionar, en cualquiera, de todas las, las distribuciones, ya sean comerciales, o open source, bueno, continuamos, entonces, coloquen todas sus preguntas, que voy a intentar, responderlas, en lo que nos queda, del release, ahora bien, vamos a ir acelerando, porque vamos todavía, en Java 13, Java 13, en general, no tuvo, muchas mejoras, del lenguaje, porque fue cuando, ya íbamos saliendo, de cada seis meses, entonces, a nivel del lenguaje, solo se, eliminó, solo ya, entró a Preview Switch Expressions, que fue el que les mostré, anteriormente, y Text Blocks, ese es un feature, que me parece, importante, por eso es el único, que resaltó acá, si en algún momento, ustedes han tenido problemas, para escribir, SQL, JPQL, o incluso, JSON, dentro de Java, no están solos, hubo mucha gente, que se quejaba, que para escribir, un bloque, multilínea, en Java, tenemos que hacer, siempre concatenación, en esta versión, de Java, que fue Java 13, se introdujo el soporte, a bloques multilínea, entonces, al día de hoy, ya no necesitamos, concatenar línea por línea, para escribir un bloque, usos que yo le he encontrado, y he usado personalmente, cuando quiero hacer, un JSON rápido, puedo escribir, el JSON completo, dentro del bloque, y después hacer la transformación, hacia objeto en Java, me evito las concatenaciones, cuando tengo una consulta, muy compleja, ahora en lugar de concatenar, la puedo escribir, en un bloque, e IDEs como Intel EJ, ahora reconocen el bloque, e incluso ya son capaces, de resaltar código, dentro del bloque de texto, entonces, en general, el bloque, es un recurso, bien tonto, que debió haber venido, desde hace muchas versiones, de Java, pero que los va a ayudar, a que el código, quede más elegante, Java 13, se mejoró Switch Expressions, hasta lo que vimos, Text Blocks, no tuvo muchos cambios, llegamos a Java 14, Java 14, acá, es una de mis características, favoritas, y se las voy a mostrar, noten que con cada versión de Java, cada seis meses, entra a la máquina virtual de Java, lo que está listo, para Java 14, estuvo listo, un nuevo recolector de basura, denominado, Zero Garbage Collector, que fue contribuido por Oracle, entonces, Zero Garbage Collector, es especialmente importante, de nuevo, similar a Shinandoa, cuando ustedes tienen, Hips de terabytes, de información, o incluso gigabytes, y ofrecen, pausas de baja latencia, si en algún momento, han necesitado, hacer tuning, del Hip, en la máquina virtual de Java, sepan, que cuando se hace, una pausa, de tipo Stop the World, significa, que su aplicación, se pausa, mientras limpia, las secciones de memoria, los recolectores, de basura actuales, lo que hacen, es tratar, de reducir, al mínimo, esta pausa, a través, de diversas técnicas, por ejemplo, utilizar multitrading, en el recolector de basura, hacer en diferido, algunas operaciones, pero en general, para Hips grandes, al día de hoy, existen dos grandes recolectores, Zero, y Shinandoa, Zero, se presentó, para Mac OS, y Windows, en Java 14, y ya se venía, trabajando en Linux, respecto a otras cosas, pues vimos, que, TextBlocks mejoró, se introdujo, una nueva API, que vamos a ver, más adelante, y nuevamente, hubieron mejoras, en el lenguaje, de programación, ok, Java 14, fue marcado, por los records, dentro de Java, una de las quejas, que tenía, muchas personas, es que, yo a veces, diseño clases, que son, POUJOS, o sea, PlayNold Java Objects, y estos POUJOS, no me sirven, más que para mover, información, voy a crear, un DTO, voy a mandar, algo a persistir, voy a mover, de un sistema a otro, voy a publicar, algo en un bus, eso, dentro de programación, se conoce también, como un Data Carrier, son objetos, que no tienen comportamiento, sino que únicamente, llevan información, en forma de variables, y los records, ahora me permiten, declararlo, sin obligarme, a implementar, Getter, a implementar, Setter, a implementar, tu String, a implementar, Hashcode, siempre y cuando, sean Data Carriers, porque necesito, que sean inmutables, entonces, son ideales, por ejemplo, cuando ustedes, quieren crear, DTOs, para APIs, en JavaScript, podemos escribir, un record, y esto, de una vez, desde la consulta, en JPQL, mandarlo directamente, para que lo consuma, un frontend, en Angular, un frontend, en Android, entonces, son, estructuras de datos, diseñadas, para mover, ahora, de nuevo, una vez, el Data Carrier, está listo, no se puede mutar, entonces, la instrucción, que yo tengo, en la línea número 3, no es posible, de hecho, si yo, quitar a este comentario, en un IDE, probablemente, fallaría, ok, Pattern Matching, este lo vamos a revisar, pero veamos los comentarios, acá Alan pregunta, cuál es el mejor Java, para local, para sistemas locales, o Java Web, bueno, Java solo hay uno, como explicaba anteriormente, sinceramente, depende, de qué versión de Java, vas a utilizar, yo he visto, que muchos youtubers, por ejemplo, recomiendan, no usar el JDK, de Oracle, porque se paga, yo sinceramente, recomiendo, que lo usen, porque, hacer un lenguaje, programación, es algo caro, y, pues si, tu aplicación, es lo suficientemente, crítica, para demandar soporte, quien más contribuye, a Java, es Oracle, pero también, tienes otras opciones, como con Red Hat, Amazon y Microsoft, ahora, cuál utilizar, para programación, para programación, si no lo pones en producción, puedes utilizar cualquiera, ahora, si tu pregunta fuera, cuál Java, puedo colocar en producción, sin pagar soporte, en Java 11, cualquiera, que no sea el de Oracle, o Oracle OpenJDK, que también tiene esa versión, y en Java 17, prácticamente, puedes poner cualquiera, Java 8, Java 8.202, o anterior, pero, pues si estamos hablando, de actualización, al día de hoy, no deberías empezar, un sistema con Java 8, ok, aquí Jorge pregunta, buenas noches, que es mejor, para hacer una web, API REST, Maven, con Jakarta, o Spring, con RX, la respuesta, depende que dominas, para serte franco, ni siquiera, son los únicos, dos mecanismos, una API REST, al día de hoy, lo puedes hacer, por ejemplo, imperativa, con Tomcat, declarativa, con Spring, o Jakarta, e incluso reactiva, utilizando Spring Reactor, utilizando Vertex, utilizando Lagoon, depende mucho, tu necesidad, yo la que recomiendo, si estás empezando, Jakarta, porque, si aprendes, JakS RS, puedes utilizar, un montón de servidores, de aplicaciones, entonces, incluso te funciona, en Spring, entonces, para hacer un API simple, yo empezaría, con JakS RS, con Jakarta, JakS RS, pero, depende mucho, la necesidad, si tuvieras más características, y si da tiempo, pues, todavía, lo respondemos al aire, bueno, regresando entonces, Patter Matching, Patter Matching, funciona de la siguiente forma, si nosotros, observamos la forma anterior, había, veces, que para saber, si un objeto, que por supuesto, fuera parte, de una jerarquía, de herencia, era, una instancia, de persona, y si es una instancia, de persona, entonces, de forma segura, dentro del if, ya lo operamos, a través de un casting, es funcional, si, pero es redundante, porque estoy comprobando, que sea persona, y como ya sé, que sea persona, igual es redundante, hacer el casting, entonces, Patter Matching, son mejoras, que se le ha hecho, al lenguaje, para que reconozcan, este tipo de casos, por ejemplo, yo aquí, lo que hago es, chequear, que o sea, una instancia, de persona, y si lo fuera, entonces, asigno la variable p, y de una vez, el compilador, hace el casting, por mí, entonces, de una vez, puedo procesar, sobre la nueva variable p, obtener el nombre, de la persona, esta es una mejora, que se ve pequeñita, pero dio pie, a la aparición, de un montón de cosas, va a ayudar, en la introducción, de tipos de datos, algebraicos, en Java, que lo pueden ver, dentro del proyecto Amber, está ayudando, por ejemplo, a los cilets clases, que vamos a ver, más adelante, si nos queda tiempo, entonces, en general, Patter Matching, es un cambio, fundamental, en la JVM, que impacta, de aquí en adelante, cómo podemos evitar, hacer casting, redundantes, dentro de Java, y sobre todo, hacer combinaciones, como por ejemplo, con Switch, que es una que entró, en Java 17, Java 15, ya vamos llegando, Java 15, va más o menos así, en Java 15, entró el preview, de cilets clases, se agregaron, las hidden clases, en Java, se eliminó, el port de Spark, y por ejemplo, ahora vamos a tener, una API, para acceder directamente, a direcciones de memoria, en Java, que vamos a comentar, cosas importantes, de Java 15, que apareció, hace aproximadamente, un año, se eliminó, definitivamente, JavaScript, de la JVM, se mejoraron, los recolectores, de basura, text blocks, que fue la característica, que vimos hace dos, ahora ya es una, característica estable, y por ejemplo, records, en 15, todavía era, un preview, al día de hoy, records, ya es una, característica estable, que van a encontrar, como estable, en Java 17, bueno, entonces veamos, si led clases, el tema, con si led clases, es eminentemente, conceptual, y esto, por ejemplo, ustedes lo pudieron, haber notado, en sus clases, de programación básica, o en sus clases, de la universidad, si nos ponemos, creativos, en el código, Java no tenía, un mecanismo, para prevenir, herencias, que conceptualmente, no tenían sentido, por ejemplo, antes, yo podía declarar, una clase animal, y el lenguaje, no tenía un mecanismo, para prevenir, que declarar, una clase Porsche, que es una marca, de carros, para que herede, de animal, al día de hoy, ahora, ya tenemos, si led clases, en las cuales, yo puedo limitar, quienes heredan, de animal, y puede heredar, ellos, o sus hijos, entonces, yo protejo, la siled class, no es tan abierta, como una clase pública, ni tan cerrada, como por ejemplo, una final class, es un camino intermedio, en el que yo digo, de esta clase, solo pueden heredar, x, y, y, z, tipos de datos, esto tiene una segunda forma, de implementarlo, por ejemplo, si declaramos, una clase siled, y adentro de la clase, nosotros, creamos, dentro de la clase, como inner clases, los implementadores, ya no necesitamos, ser explícitos, en decir, quienes pueden heredar, de la siled class, conceptualmente, sirve, para limitar, quien hereda, de una clase, tener un control, más granular, y esto permite, un montón de características, que van a venir, a partir de Java 18, en adelante, entonces, ojo, los libros, de programación, orientada a objetos, basados en Java, seguramente, se van a tener, que actualizar, para que ahora, redefinamos, como se trabaja, el concepto de herencia, es algo bien útil, sobre todo, si ustedes son creadores, de frameworks, entonces, mucho ojo, a las siled clases, hidden clases, acá no tengo, código fuente, porque es un mecanismo, propio, de la máquina virtual, de Java, cuando ustedes, son creadores, de frameworks, ahora ustedes, pueden crear, clases, que no se pueden, instanciar, que solo se pueden, instanciar, a través, de los mecanismos internos, de la JVM, por ejemplo, ustedes, son los creadores, de ibernate, y no quieren, que los usuarios, instancien, una clase, dentro de ibernate, a través, de hidden clases, se pueden, declarar, clases protegidas, que solo, a lo interno, podemos utilizar, a través, de una referencia, a lookup, de final hidden clases, esto es bueno, mencionarlo, pero sinceramente, a menos, que ustedes, programen bibliotecas, no es una característica, que vayan a utilizar, en su día a día, y una, que me pareció, sorpresiva, pero hasta cierto punto, predecible, es que, al día de hoy, Java, ya no va a soportar, Solaris, y procesadores Spark, porque esto es importante, para las personas, que llevan mucho tiempo, en informática, recordarán, que Java, originalmente, solo funcionaba, en Spark, y a partir de Spark, fue que eventualmente, se fue a Windows, se fue a Mac, se fue a Linux, apareció en AIX, y todas las plataformas, que en algún momento, soportó, pero, al día de hoy, Oracle, ha cambiado, la forma, en la que está manejando, su negocio de Spark, y uno de los, digamos, aspectos importantes, es que, ya no va a dar soporte, a Java, en Spark, yo conozco, mucha gente, que lleva 15, 20 años, en Java, y ellos siempre fueron, de la opinión, que en los 90, no había, plataforma más estable, que un servidor Spark, o Ultra Spark, corriendo una JVM, pero a partir de Java 15, descanse en paz, el soporte de Java, para servidores Spark, a menos de que la comunidad, lo mantenga, Oracle ya no está dedicando recursos, específicamente, a este proyecto, si alguien le sirve, seguramente, otra empresa, le va a dar soporte, ok, vamos con las preguntas, así vamos finalizando, ¿se podría migrar, una aplicación Legacy, para la nueva versión, de Java 17? Depende, tu código, probablemente sí, pero recordar, que una aplicación, no solamente, es tu código, es tu código, más bibliotecas, más frameworks, lo que yo, probablemente, veo que va a pasar, así como pasó, en Java 11, es que, aunque mi código, legalmente, compile en Java 17, las bibliotecas, y los frameworks, se tienen que adaptar, en mi caso, yo migré proyectos, de Java 7, a Java 8, y de Java 8, a Java 11, el gap, entre la salida, de Java, y que los frameworks, estuvieron listos, fue aproximadamente, de un año, entonces, dependiendo, el framework, que utilices, seguramente, ya va a tener, soporte, a JDK 17, en algunos momentos, por ejemplo, Spring, ya lo anunció, para Spring 6, Quarku, ya lo anunció, que intenta tenerlo, para finales de año, todo depende, del ecosistema, porque, como Java, es un ecosistema abierto, cada fabricante, es responsable, de hacer, su propio, su propio calendario, de actualización, hay proyectos, que nunca se actualizaron, porque el fabricante, ya no existe, por ejemplo, acá Jorge pregunta, otra pregunta, ¿qué tanto, según tu experiencia, es recomendable, poner la web API REST, en Azure, con Tomcat, depende, porque por ejemplo, si hablamos de Azure, hay diversos esquemas, de despliegue, lo puedes poner, en Azure Functions, que lo haría, con Graal VM Native, lo puedes poner, en un VPS, que ahí es bien fácil, ponerlo en un Tomcat, lo puedes poner, en Azure Kubernetes Services, que ahí, yo lo haría, con un Tomcat Micro, o con un Tomy incluso, depende mucho, cual sea tu use case, recomendable, ponerlo en la nube, la verdad, es que si es, yo en mi día a día, básicamente, me dedico a hacer APIs, en REST, con Java, en diferentes frameworks, pero dependiendo, cuál sea tu esquema, de despliegue, así podría decirte, explorar Native, con Quarkus, o Helidon, si tenés un VPS, con Tomcat, o Tomy, ya tenés suficiente, o podríamos ver, otros servidores, de aplicaciones, Jorge pregunta, ¿hay un sistema operativo, en el que funcione mejor, tenga más compatibilidad, que esté más optimizado, para trabajar en Java? La respuesta es, no, me gustaría decir que sí, porque a mí me gusta Linux, pero en general, no, ¿dónde tengo mis estadísticas? Ahorita se los muestro, pero, siempre y cuando sea, un sistema operativo, soportado, Java suele comportarse bien, y tu código, va a funcionar, en cualquiera, de los sistemas operativos, por ejemplo, aquí me, utilizo estos datos, de la encuesta, esto es Guatemala, pero podríamos extrapolarlo, por lo menos, a Centroamérica, en Guatemala, por ejemplo, la industria Java, utiliza Windows, y ahí no hay pierde, Windows, es, el sistema operativo, más utilizado, para programar, en Guatemala, y probablemente, lo vaya a seguir siendo, por políticas corporativas, porque, los programadores Java, trabajan en bancos, que se yo, Windows, es el sistema, más utilizado, pero, si nos vamos a producción, eso cambia, en la encuesta, 88 desarrolladores, dijeron que, de alguna forma, utilizan Linux, para producción, entonces, no es que uno, sea mejor que otro, ahí a ciencia cierta, te diría, que es más cuestión de gustos, y tu flujo de trabajo, pero el día de hoy, al menos, lo que me dicen los datos, es que hay un montón de gente, programando en Windows, y Java, les da la facilidad, que bueno, lo ponemos en producción, lo ponemos en Linux, y las cosas, simplemente, están funcionando, la pregunta, ahí sería, más que sistema operativo, te gusta, y si la empresa, para la que trabajaste, deja utilizarlo, porque, eso sí suele ser una limitante, acá Guillermo pregunta, algún cambio, entre la JDK, y Kotlin, la respuesta es, esto es, enteramente, dependiente, de JetBrains, al día de hoy, si ustedes van a, Kotlinlang.org, se los voy a mostrar, en pantalla, vamos a, Kotlinlang.org, Kotlin, hoy, octubre 5, va a soportar, únicamente, Java 11, y seguramente, se está preparando, para el soporte, a Java 17, entonces, acá pueden buscar, los requerimientos técnicos, pero en general, al menos, hasta donde yo sé, Kotlin, todavía no tiene soporte, a Java 17, y seguramente, se está preparando, para tenerlo, el cambio, fue hace un mes, hay bibliotecas, que ya están listas, Ibernate, Bytebody, algunos frameworks, en REST, ya están listos, para Java 17, otros no, depende mucho, la biblioteca, si te podría decir, que Kotlin, todavía no está, en Java 17, pero eventualmente, va a llegar, lo debería de ver, a principios del otro año, como máximo, porque Kotlin, no tarda mucho, ok, vamos a ir cerrando, entonces, porque está entretenido, el diálogo, pero tenemos tiempo limitado, entonces, que más vino, en Java 15, en Java 15, nosotros tenemos, una nueva API, el proyecto, se denomina, Proyecto Panamá, y los JEPs, que vienen dentro, de Proyecto Panamá, son puentes, para que Java, puede ejecutar, de forma más fácil, código nativo, uno de esos, es que, ahora nosotros, podemos utilizar, una nueva API, denominada, Foreign Memory Access, para invocar código, que esté escrito, en bibliotecas, de sistema operativo, binario self, en Linux, o DLL, en Windows, esto ya se podía hacer, con JNI, pero es bien difícil, entonces, lo que quiere hacer, la máquina virtual, de Java, es simplificar, la forma, en la que se invoca, código compilado, desde C++, porque esto es importante, principalmente, por el Machine Learning, bibliotecas, y proyectos, como TensorFlow, por ejemplo, utilizan código nativo, aunque a lo interno, el externo, tienen APIs para Java, APIs para Python, a lo interno, son paquetes, en C++, porque se necesita, ultra alto desempeño, entonces, lo que, quieren hacer, estas nuevas APIs, que todavía, no han salido, de incubación, es que sea más fácil, manipular directamente, bloques de memoria, utilizando, punteros, si lo quieren ver así, y cargando, funciones específicas, que están escritas, en bibliotecas, de C++, desde Java, ya existe, es muy difícil, y se está simplificando, Java 16, ya vamos terminando, Java 16, entonces, mejoró, varias partes, del proyecto Panamá, entonces, se mejoró, la Vector API, que voy a mostrar, un pequeño trecho de código, Pattern Matching, que les mostré, hace dos Javas, actualmente, ya es estable, Records, ya es estable, lo es a través de Java 16, y se mejoró, la forma, en que se encapsulan, las partes internas, de la Java Virtual Machine, respecto a la pregunta, Java 17, es estable, si, acá quiero que hagamos, diferencia de un concepto, una cosa, es que sea estable, y otra es que sea, de soporte extendido, estable, cualquier Java, que veas, cada seis meses, es estable, pasa las mismas pruebas, y tiene calidad, de producción, entonces, si utilizaste Java 16, hoy, y en seis meses, Java 17, siempre usaste, un Java estable, ahora bien, el concepto, de LTS, es, un Java, que no va a recibir, nuevas características, y que se va a actualizar, ante parches, y mejoras de seguridad, por ejemplo, entonces, las versiones LTS, serían de soporte extendido, pero, un Java, que Oracle, y el resto de fabricantes, ponen en la calle, es un Java, que se considera estable, y calidad de producción, bueno, vamos con 16, una de las cosas, que a mí, más me emocionó, de Java 16, es la siguiente, ahora ya se tiene, oficialmente, soporte, a Alpine Linux, para las personas, que en algún momento, manipulan containers, con Docker, y Kubernetes, Alpine Linux, es una distribución Linux, destinada a tener, un Userland, o en otras palabras, bibliotecas, pequeñitas, entonces, no utiliza, Glib C, como biblioteca, C++ estándar, si uno utiliza, Muscle, Muscle, es una alternativa, a Glib C, que pesa menos, consume un poco menos, de memoria, pero no tenía, todas las funciones, de la biblioteca, de GNU, aunque ya existían, proyectos experimentales, dentro de Java, existe ahora, un proyecto, denominado, Portola, que es, que Java, se pueda compilar, para correr bien, en Alpine Linux, porque Alpine Linux, porque es la distribución, que mucha gente, prefiere, para elaborar, contenedores, ligeros en Docker, entonces, aunque ya existía, en otros fabricantes, a partir de Java 16, el soporte, a Alpine Linux, es oficial, desde el proyecto, OpenJDK, y vamos a empezar, a ver que, un montón, de máquinas virtuales, se van a migrar, desde Ubuntu, desde Debian, a Alpine Linux, en caso, quieran crear, contenedores en Docker, yo estimo, que en unos dos años, vamos a ver, la mayoría de migraciones, segundo, nuevamente, con proyecto Panamá, ahora, se tiene, un linker externo, y ojo, que lo muestro, como incubador, lo que significa, que probablemente, estas características, las tengan que probar, en un, en una JDK, especial, acá, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo, es, cargando, ZLANG, que es un compilador, de C++, y al, una vez, que leo el header, yo puedo leer, por ejemplo, información, de cuál es la versión, de ZLANG, que se encuentra instalada, en el sistema, con qué objetivo, para mejorar, la compatibilidad, con bibliotecas, nativas del sistema, aquí está para Linux, pero eventualmente, también va a funcionar, con los DLL, de Windows, o al menos, esa es la idea, ahora, los internos, de la JDK, vienen encapsulados, por defecto, entonces, si en algún momento, ustedes han visto, warnings de, Warning Illegal Access, cuando están compilando, un proyecto Java, lo que eso implica, es que, en algún momento, usa un API, que se va a cerrar, de hecho, ya se cerró, se cerró, en Java 17, si la biblioteca, que ustedes utilizaban, utilizaba, algo interno, de la JDK, antes de Java 16, tenían que colocarle, explícitamente, menos menos, Illegal Access, Permit, y esto era, por defecto, en Java 16, como paso previo, al cierre, ahora le colocan, Illegal Access, Deny, y a partir de Java 17, si utilizan, una aplicación modular, tienen que ser, explícitos, y decir, mi aplicación, utiliza Java Net, utiliza Java Utils, utiliza, alguno, de los módulos, de la máquina virtual, de Java, pero esto, viene cerrándose, desde 16, porque esto, hace que la gente, de la máquina virtual, de Java, pueda mejorar, y presentar, características, más rápido, este cambio, viene desde Java 9, entonces, no pasó ayer, tiene aproximadamente, 4 o 5 años, en producción, solamente, están cerrando, la llave, de algo, que había sido anunciado, desde hace años, y llegamos, a Java 17, que es lo que tiene, de nuevo, Java 17, en conclusión, todo lo que hemos, requerido, perdón, recorrido, desde Java 8, es un, son cambios, acumulativos, y, este Java 17, tiene cambios, interesantes, como les comenté, no les puedo mostrar, todos, porque esto daría, para un curso, incluso, pero en general, los que a mí, me parecen importantes, son los siguientes, primero, y que puede impactar, a muchos desarrolladores, macOS, marcó como, deprecated, OpenGL, y para los que no, están familiarizados, OpenGL, es una API, de aceleración gráfica, para 2D, y 3D, a partir de Java 17, ya entró, como una alternativa, el soporte, a la API Metal, que es la API oficial, para hacer 2D, y 3D, de macOS, lo pueden probar, y por cualquier cosa, pueden hacer, fallback, hacia OpenGL, se oficializó, el port, de ARM, para macOS, con la salida, de los procesadores, M1, Java dijo, yo desde que rato, me vengo preparando, para ARM, aquí está, la máquina virtual, de Java, desde el día 0, de los procesadores, SM1, Java, ya lo soportaba, ya se marcó, la API, de los applets, para deprecated, entonces, si ustedes, por alguna razón, tienen un applet, en ejecución, hasta aquí llegaron, probablemente, en una, dos versiones de Java, se elimine, en definitiva, todas las APIs, de applet, pattern matching, ahora ya permite, combinarse con switch, entonces, lo que vimos, en pattern matching, y lo que vimos, en switch, ahora ya se combina, y pues, las mejoras de siempre, entonces, se sigue mejorando, el proyecto Panama, para acceso, a bibliotecas nativas, y pues, esto cambia, cada seis meses, entonces, hoy fue un evento especial, porque Java 17, es la LTS, que salió hace un mes, pero, podríamos tener, un evento de estos, cada seis meses, pattern matching, por ejemplo, ahora yo puedo recibir, parte de una, SILED class, identificar, qué tipo de dato es, y reaccionar, a partir del tipo de dato, e incluso, retornar esto, como parte, de una expresión, todas esas características, que se vinieron desarrollando, desde Java 8, se están empezando, a combinar, y Java va a soportar, más tipos de datos, el que a mí, me llama la atención, son tipos de datos, algebraicos, pero, van a empezar a aparecer, tipos de datos, tupla, tipos de datos, unión, esto da para hacer, muchas mejoras, en el lenguaje, de programación, y como les comenté, con una pregunta, Java tiene una nueva licencia, el Oracle Java, específicamente, no Java como tal, sino el Oracle Java, lo pueden ver directamente, en el blog de Oracle, pero para fines prácticos, de acuerdo a lo que ahí dice, lo pueden utilizar gratis, en producción, siempre y cuando, no redistribuyan la JDK, y cobren por el programa, que incluya la JDK, de nuevo, no soy abogado, pero eso es lo que dice, esto de acá, si no es su responsabilidad, o no se quieren complicar, pues también pueden utilizar, otras compilaciones GPL, como Temurin, como Adopt Open JDK, en el pasado, como la de Amazon, eso ya es responsabilidad, de cada persona, si quieren, un resumen, no cronológico, como el que vimos, sino por categorías, directamente, en el sitio, de OpenJDK, pueden encontrar, todos los JEPs, recordándoles, que JEP, no son más que propuestas, propuestas de mejora, que eventualmente, se integran, a la máquina virtual, de Java, para mantener, su estabilidad, mensaje final, si están en Java 8, no están utilizando, el mismo Java, que la gente de Java 17, 7 años es mucho, los lenguajes de programación, cambian muy rápido, entonces, espero que este recorrido, les haya sido útil, que, verlos en algunos, qué sé yo, meses, diciendo, yo me pasé a Java 8, porque Víctor Orozco, nos dijo, que tenía nuevas características, entonces, vamos espacio, a las últimas preguntas, entonces, les pido de favor, coloquen las últimas preguntas, que tengan, y si no, pues procedemos al cierre, entonces, mientras colocan, las preguntas, vamos a dar, el último anuncio, parroquial, déjenme un segundito, entonces, ok, entonces, aquí están llegando las preguntas, les recuerdo que, como dijimos al inicio de la charla, al final de este mes, vamos a estar iniciando, un diplomado, en conjunto, con el Colegio de Ingenieros de Guatemala, Academic, y avalado, por la Facultad de Ingeniería, de la Universidad de San Carlos, este es el costo, de inscripción, pueden participar, y, en general, pues ahí, pueden hablar con el colegio, y les pueden resolver, sus dudas, ok, aquí tenemos algunas dudas adicionales, en donde podré encontrar más información, sobre el licenciamiento de Java, me parece interesante, este tema, gracias, yo creo que, el recurso más, claro, para el tema del licenciamiento, es Fuji, aquí puedes ver, todas las, distribuciones, y saber que, que licencia tiene, cada máquina virtual de Java, hay otra, otra publicación, vamos a ver si la encuentro así rápido, que escribimos, los Java Champions, respecto a los cambios de licencia, en Java, se llama, Java is still free, este que está acá, entonces, en este Java is still free, desde un punto de vista, más comunitario, ustedes pueden ver, varios detalles, sobre las distribuciones Java, que existen, y los términos, de licenciamiento, de cada una, de las versiones de Java, este es un documento, que se lee como en 20 minutos, tampoco es fácil, pero aquí van a encontrar, más detalle, al respecto, que es Maven y Gradle, y para qué sirven, pregón si la segunda, se sale del tema, o es muy principiante, ok, Maven y Gradle, son herramientas, para iniciar proyectos, en Java, se encargan, de básicamente, tres cosas, gestionar, tus dependencias, definir pasos, para producir, tu proyecto, e invocar compiladores, test, o cualquier herramienta, el nombre formal, son, software configuration, management tools, o SCM, y en general, cuando inicias, un proyecto en Java, había tres grandes herramientas, ANT, Maven y Gradle, pero al día de hoy, más que todo, se utiliza Maven y Gradle, o si sos Google, utilizarías Basel, pero eso ya es una herramienta, que sinceramente, muy poca gente sabe, yo, ni siquiera la he tocado, porque, la vi muy compleja, a que gracias a Luis, que estuvo ahí pendiente, al live, espero que te haya servido, aunque, no seas mucho, del mundo de Java, pues siempre es bueno, aprender de todo, entonces, muchas gracias por asistir, creo que, con Java 17, inicia una nueva era, de herramientas, yo creo que ya inició, desde Java 11, o sea, así como pasó, en Python, por ejemplo, que de Java, de Python 2, a Python 3, hubo un boom, de herramientas, lo mismo pasó, con Java 11, Java 11, permitió la creación, de un montón de herramientas, para Docker, para Kubernetes, los CIDs, se tuvieron que actualizar, que tuvieran frameworks, entonces, en general, creo que empezó, ya con Java 11, y Java 17, sobre eso, solo es la consecuencia, acá Melberg pregunta, la implementación de Spring Boot, en versiones anteriores, se podrá migrar, seguramente sí, entonces, eso es la que les hablaba, de la otra vez, entonces, Spring Boot 6, Spring Boot, ya dio el anuncio, que va a dar soporte, a Jakarta E9, que ese es otro tema, para otra charla, pero también va a dar soporte, para Java 17, al menos, del lado de Spring, oficialmente, ya va a soportar, Java 17, entonces, es cuestión de, esperar, pagar soporte a Spring, si te sirve, y colaborar con el proyecto, porque también es en dos vías, eh, ¿qué opinas de Java FX? ¿Recomendarse Google, usando para aplicaciones de escritorio? la respuesta es, depende, eh, Java FX, sinceramente, es bueno, eh, pero, depende mucho, en la aplicación, que vayas a hacer, porque por ejemplo, yo, particularmente, la mejor aplicación, que he visto, de Java FX, es la siguiente, la voy a mostrar acá, aquí está, entonces, yo conocí al creador, de esta aplicación, que son, bueno, son varios, es un equipo, pero por ejemplo, la NASA, en sus necesidades, tiene una herramienta, creada, en Java FX, que se llama, Deep Space, Trajectory Explorer, ¿por qué la hizo en Java FX? porque necesita, plotear, datos, de cómo, se están moviendo, los objetos, en el espacio, y esto, era muy difícil, hacerlo en C++, era muy difícil, hacerlo en JavaScript, lo hicieron, en Java FX, Java FX, tiene su propia comunidad, sinceramente, yo no hago, muchas aplicaciones, de escritorio, pero sé que lo utilizan, ahora, depende tu necesidad, si por ejemplo, ya tenés una aplicación web, seguramente, es más fácil, colocarla como en Electron, o algo por el estilo, pero si sabes Java, y no querés aprender, otro lenguaje, y, querés tener la certeza, de que tenga, buen soporte gráfico, pues, si es un camino, es uno de los muchos, que existen, porque Java FX, dentro del mundo, Java, solo es una forma, de hacer aplicaciones, de escritorio, está SWT, está Swing, están unos bindings, para hacer con Cocoa, entonces, hay varias formas, pero, si sigue siendo usado, el curso es online, o presencial, es online sincrónico, que implica esto, son 144 horas, de entrenamiento, no tienen que estar, en un lugar, pero si va a ser, a través de una plataforma, en línea, pues, que COVID, entonces, tuvimos que hacerlo, originalmente, eran presenciales, en unas instalaciones, por eso, también bajó el costo, porque originalmente, era más caro, pero, pues, eso es respecto al curso, Amilcar pregunta, para aplicaciones web, que versión de Java, y que servidor, recomiendas, ok, eso también es cuestión, de gustos, y que necesidad tengas, si necesitas algo, súper escalable, como por ejemplo, para hacer una ingesta, de datos, para Machine Learning, ahí, tienes que usar, algo reactivo, puedes utilizar, Vertex, puedes utilizar, ACA con la GUM, o podrías utilizar, por ejemplo, Spring Reactor, dependiendo, cuál te guste más, si vas a hacer, una API, para una aplicación móvil, Java EE, o Spring, te van a ser suficientes, cuál utilizar, depende mucho, de lo que te guste, por ejemplo, a mí, y eso es algo mío, a mí me gusta mucho, Java EE, porque llevo tiempo, en Java, entonces ya conozco, y ya no me, ya no me es difícil, porque a mí me gusta, Java EE, porque mi conocimiento, de Java EE, me sirve, para el servidor, de Tomcat, para el de Red Hat, para el de IBM, para el de WebLogic, porque está basado, en especificaciones, pero hay gente, que le gusta Spring, ahora, volviendo, a mi super tablita, que les mostré la otra vez, cómo está el campo, en Guatemala, en Guatemala, está empatado, si ustedes ven los datos, de Guatemala, entonces esta, me sirvió mucho, vamos a buscarlo acá, la gente, utiliza casi el mismo nivel, Java EE, y Spring, entonces, cualquiera de esos dos, te va a servir, para hacer una, aplicación REST, que servidor, personalmente, yo utilizo Payara, me gusta mucho lo que tiene, pero también te recomendaría, explorar Tommy, porque hay mucha gente, que está utilizando Tommy, en Guatemala, de hecho, puedes ver estos datos acá, Guatemala, por ejemplo, en su mayoría, usa Tomcat, en segundo lugar, usa Payara, tercer lugar, Weblogic, y cuarto lugar, Tommy, obviamente, hubiera querido, que la muestra, fuera más grande, pero creo que 100 personas, para algo tan específico, como Java, ya es una buena muestra, y que puedas tomar una decisión, Luis pregunta, ¿qué nivel de conocimiento, se necesita para entrar al curso? Necesitas saber, programación orientada a objetos, una vez sabes, programación orientada a objetos, ya puedes tomar el curso, porque empieza, desde programación funcional, con Java, en específico, entonces, se va desde programación funcional, en Java, pasamos a aplicaciones backend, con Java EE, aplicaciones, con domain driving design, o sea, arquitectura, y luego, cómo hacer microservicios, con Java EE y microprofile, que es una forma, y con Spring, que es otra forma, bastante popular, pero ese es, en pocas palabras, el curso, hoy si hablé mucho, estuvo bien interesante, sinceramente, todo el año, este es donde más preguntas, han hecho, entonces, espero sinceramente, que haya sido útil, no sé si tenemos tiempo, si no daríamos por cerrado, el streaming, del día de hoy, excelente, ingeniero, Orozco, una charla, bastante amena, muchas gracias, a quienes participaron, con sus inquietudes, con sus comentarios, Edgar Alejandro García, el curso es online, o presencial, pregunta por acá, es online, es online, así que, la convocatoria, está abierta, reiteramos, la invitación, para, para que puedan unirse, hay una interesante, cantidad de contenidos, acá, creo que esta fue una clase, magistral, de nuestra, de lo mucho, que ustedes podrán encontrar, en la, en la, parrilla, de, de, de contenidos, que tenemos en, en este diplomado, y, nada más que agradecerle, al ingeniero, Víctor, por tan excelente, demostración, de, de capacidad y conocimiento, y, a la vez, agradecerles a ustedes, por, aceptar la, la invitación, a participar, en esta, masterclass, es una muestra, de lo que podríamos, o de lo que vamos a ver, en el diplomado, que, academic, con el respaldo, de la facultad de ingeniería, de, la Universidad de San Carlos, de Guatemala, en conjunto a CEDU, de la Universidad de Ingenieros, podrán tener, algo más, para, agregar, ingeniero Orozco, no, pues, solamente, agradecerles, ahí, Luis, preguntaba, si tengo canal de YouTube, no, soy YouTuber, pero, si, de tanto en tanto, subo conferencias, y videos acá, entonces, ahí está, lo encuentran, como Víctor Orozco, con tilde en la I, eso es el diferencial, pues, por mi parte, eso sería todo, espero ver algunos, en el curso, y sobre todo, que haya sido útil, porque ese es el objetivo, con el cual, pues, EDUCA, abre este tipo de seminarios, que creo que, ayudan bastante, al gremio, en Guatemala, entonces, de nuevo, exterrar mis felicitaciones, a ustedes también.